Según la Consellería de Sanidad, el 67,1% de los brotes en la Comunidad Valenciana surgen en el entorno social, en reuniones con familiares o amigos. Es por esta razón por la que la cartera dirigida por Ana Barceló ha elaborado un protocolo con una serie de medidas para evitar el contagio en estos encuentros sociales. Una labor de información que Enfermería explica a sus pacientes. En primer lugar, cuando se va a preparar una reunión, tanto de amigos como familiar, se debería tener en cuenta el lugar donde se va a realizar, siendo mejor realizarlo al aire libre, en terrazas, en jardines, que en un lugar cerrado. Todas las personas que acudan a esta reunión deberían haberse hecho una higiene de manos antes de tener contacto con el resto de los comensales en este caso y deberían usar mascarilla. La mascarilla siempre debe tapar nariz y boca y cada vez que se retira hay que hacer higiene de manos e introducirla en algún sobre para evitar contagios o dejarla por encima de lugares donde se pueda contagiar. Si algo ha provocado la COVID-19 es el cambio de lo que venían siendo costumbres muy arraigadas socialmente y la obligación de medidas que antes se podían pasar por alto. Es importante que en el lugar de la reunión se haya reforzado la limpieza, tanto de los elementos comunes como baños, etc. Deben evitarse abrazos, besos, todo lo que sea contacto. La higiene de manos es primordial, se repite en cada paso. Sobre la anfitriona o anfitrión, se recomienda que sea una sola persona la que prepare el banquete. A la hora de compartir la comida siempre en platos individualizados y a la hora de recoger la mesa una sola persona encargada de hacer esto o cada individuo se recogiera sus utensilios. Sobre la preparación de la comida en los encuentros sociales, es necesario cocinar con la mascarilla puesta y respetar asimismo las medidas de protección. En cuanto a los utensilios, se puede utilizar la vajilla convencional o de plástico. El lavado con agua y jabón, así como la temperatura del lavavajillas, en caso de tenerlo, eliminaría el riesgo de contagio. Consejos que ponen de relieve la labor divulgativa de la enfermería y con la que se pretende parar el aumento de contagios en reuniones sociales.